Lituro Hogar Lituro Hogar, en su local de zona este, nos recibe esta semana para mostrarte algo de Juegos de Living. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Como siempre, con nuevas novedades. Ahora, le queríamos mostrar, como decías, los Juegos de Living que han llegado, en forma de esquineros, que la gente es lo que nos ha estado pidiendo, que tienen distintos colores, en este caso, este que tiene puff, que está muy lindo para poner los pies, la parte de esquineros, como pueden ver, que se abre, o sea, lo pueden separar, porque no tiene, los enganches son muy chiquititos, o sea, que se ven mínimos. A 419 dólares, un precio muy lindo, la verdad. Muy cómodos, muy amplios, como pueden ver el posabrazo y los respaldos. Tenemos en colores rojos y de chocolate. También podemos ofrecerle algo así en Living Italia, el de 3 y el de 2, común, de 589 dólares. Muy lindos, muy amplios son, la verdad que muy cómodos. Y siempre que andan buscando a veces para los apartamentos, o casas chicas, lugares chicos, tenemos la oferta de los módulos individuales, el de 3, 1 y 1, a muy lindo precio también. Además de todo el sector de mueblería, en la parte de juguetes para niños y estos osos maravillosos que han entrado. Sí, la verdad que sí, muy lindo, acá podemos ver, apreciar estos osos desde 1 metro, 1,60, 1,80, muy lindos, que los llevan tanto como para niños, como para 15 años, nacimientos, viste que ya los osos hoy en día marcan cualquier parte de nuestra vida. Muy lindo, la verdad, muy amplios. Quiero mostrar así. Ese sería enorme, digamos. Enorme, sí, este, como pueden apreciar, mide 1,80, muy lindo, muy lindo el color. Tenemos así, también tenemos en Winnipeg, que nos ha llegado, de distintos tamaños. Winnipeg, que lo pueden encontrar en tres tamaños. Sí, va en tres tamaños, desde el más chiquitito al más grande, muy lindo la verdad, y muy lindo el precio, ¿no? Como les decía, muy linda, y la calidad de la tela también muy linda. Pueden darse una vueltita, Bichardo, y por supuesto que además toda la parte de niños, que es realmente muy amplia. Sí, y bueno, acá queríamos mostrarles un poquitito también, que tenemos caballitos mecedores, tienen, como pueden apreciar, en plástico, o el otro que es bien el pelito del caballo, como quien dice, los andadores, boogies, tenemos las motos scooter también para los niños, que es una batería, los triciclos a pedal, también tenemos vibrador para niños, que es la hamaca que tiene vibrador, canciones, andadores fijos, como el común, el más grande, las mesitas de plástico también, que están en un muy lindo precio, y las sillas de muy buena calidad. Y como también pueden ver, también tenemos para bebés, las distintas practicunas, los corrales, tenemos el malla fina, malla gruesa, y también pueden apreciar los distintos tipos de bañitos que tenemos, tenemos el común con cambiador, que lo pueden ver, muy lindo, muy linda calidad también. Y también podemos tener algo como más sencillo, pero a la vez muy lindo, que podemos tener este así, para poder apoyarlo al bebé, con el dispensador para el jabón, el termómetro, el taponcito, y si no también los comunes, que son los clásicos baños. Los clásicos, también tenemos las pelelitas, las sillitas de todo tipo de tamaño, después queremos ofrecer también las sillas de comer, para nuestros bebés, que a veces se complica la hora del almuerzo. Ana, variedad de artículos aquí en la Hidroa Garzón, a este, como siempre te agradecemos mucho por habernos recibido, y además todos los planes de financiación. Sí, con todas las tarjetas, todos los distintos créditos, también tenemos el crédito de la casa, y los esperamos como siempre, en Brasil y Blanes, nuestro teléfono de contacto, 473-328-08. Gracias, hasta la próxima semana entonces. Muchas gracias. Gracias.